si alguna vez han tenido problemas que se les entra el agua este es el problema miren que el silicón que va acá viene y se daña entonces aquí hay como unos hoyitos que eso va a caer ahí adentro entonces hay donde se mete el agua hay que hacer ese trabajo y si ven como estaba esto mojándome aquí entonces ya ahora ya voy a poder limpiar bien esto y ahí está allá es a donde entra el agua y luego se moja todo esto así es que esa es la solución quitar el fender y hacer todo ese arreglo miren ahí quedó este es del civic del 96 al 2000 que le entra el agua por los lados ahí ok amigos miren así quedó ya miren ahí quedó ya ahí no va a pasar el agua si ven y ahí quedó ya